En la zona de mi izquierda, la zona de mi izquierda y la derecha 2 y media estaba ahí en el parque que paré y la cola ya estaba para entrar en el parque y la cola ya se abren y la cola ya está en el parque y la cola ya está en el parque y la cola ya está en el parque Cuando lo escuchamos, no digas que hay un fin de datos de los coches. Por nuestra seguridad, entregámonos el trago de la línea amarilla. Gracias. 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 Gracias.